Bueno y ahora chequeamos desde el estado Lara, nos vamos a Táchira, Mérida y también Delta Macuro. Comenzamos en el estado Táchira con nuestro compañero Javier Faría. Hola, buenos días. En Táchira amanecemos con información referente al Plan Nacional de Fiscalización y Control que se lleva a cabo en el estado. La Guardia Nacional en lo que va del año ha logrado la retención de 688 mil kilos de alimentos de la cesta básica por acaparamiento y contrabando de extracción a Colombia a través de los dos puentes internacionales. El modus operandi es el del depósito clandestino y la violación de controles donde se presenta la factura de la mercancía pero hay inconsistencia en el lugar del destino. La mayoría de estos rubros provienen en vehículos o son transportados en vehículos de carga, provienen desde el centro del país y tienen como destino el vecino país de Colombia.